Como parte de la implementación de la Política Nacional de Protección al Consumidor y Activación del Sistema, gerentes de salas y de control de calidad de las cuatro principales cadenas de supermercado del país, fueron capacitados sobre la obligatoriedad de aplicar las normas técnicas vigentes para este sector, durante el taller inaugurado por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Armando Flores. La Defensoría quiere combinar la vigilancia con la educación, generando transparencia de mercado y generando mejores prácticas empresariales que le ayuden a los consumidores a tener mejores productos y servicios, con mejores precios y con mejor cumplimiento de las ofertas que les hacen los proveedores, indicó Flores en declaraciones a medios de prensa sobre los objetivos del taller. Esta labor busca promover el cumplimiento de la ley, promover el conocimiento de la ley, de la normativa técnica, capacitar a consumidores y a proveedores y desarrollar los mecanismos legales e institucionales para que en el país avancemos para el adecuado respeto de los derechos de los consumidores que son sus clientes. La actividad organizada por la Defensoría como ente coordinador del Sistema Nacional de Protección al Consumidor tuvo como objetivo promover la difusión y el cumplimiento de las normas técnicas nacionales aplicables a los supermercados y forma parte de las acciones contempladas en la Política Nacional de Protección al Consumidor, anunciada en agosto del 2010 por el presidente de la República, Mauricio Funes. Armando Flores recordó que en el 62% de las inspecciones realizadas por la Defensoría en el último año de gestión se encontraron incumplimientos a la ley en los supermercados, ya sea por ofrecer productos con fecha de vencimiento o por la ausencia de precios a la vista. Quiero compartirles un dato que nos alarma, hablando así en confianza. 62% de las inspecciones que hace la Defensoría del Consumidor en supermercados tiene algún hallazgo de incumplimiento a la ley. 62 de cada 100 inspecciones. ¿Cuáles son los temas que encontramos incumplimientos? Fechas de vencimiento. Nos imaginamos las verdaderas complicaciones que tiene esto para ustedes. La rotación de los productos, la tensión que tienen que tener sobre la oferta que tienen disponible para los consumidores. Pero 62% de las inspecciones tienen algún incumplimiento. Hablo de fechas de vencimiento, precios a la vista, como dos temas centrales de incumplimiento. Los asistentes fueron capacitados sobre las normas técnicas aplicables al sector de supermercados en El Salvador, así como de las principales disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor aplicables al sector y la Norma General de Etiquetado de Alimentos Pre-Envasados.